¿Cómo están amigos? Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motor. En este video les voy a mostrar cómo podemos revisar la superficie de un bloque para saber si está torcido, para saber si necesita cepillada. Lo primero que tienes que hacer, claro, es quitar la cabeza. Aquí nosotros ya hemos quitado la cabeza, culata, cámara, no sé cómo lo conozcan ustedes. Después de haber quitado lo que es la cabeza o culata, lo que tienes que hacer es limpiarle la superficie, quitarle todo el residuo de empacadura que haya en lo que es la superficie donde sienta la cabeza. Aquí nosotros ya se lo quitamos lo más que pudimos. Le quitamos todo el residuo de empacadura, le pegamos una lijada y lo dejamos lo más liso que pudimos. De esta manera ya tenemos acceso a lo que es la planicie de la superficie. Para checar la planicie de la superficie necesitamos un straight edge, que le dicen en inglés, straight edge, o una regla plana. Yo les recomiendo si están en México o en Sudamérica, donde es más difícil encontrar el famoso straight edge, pues una regla de aluminio plana como esta les puede servir. No es exactamente la herramienta que se necesita, pero sí nos sirve. Otra cosa que necesitamos es esta. Las linas o medidor de linas, filler gauge en inglés, no sé cómo le llamen ustedes en su país. Eso es lo que necesitamos simplemente. La regla plana y el filler gauge. Son las dos cosas que necesitamos. Ahora, ¿qué medición debe de llevar o cuál es la tolerancia de medida de la planicie o de lo plano de la superficie? Aquí tenemos el libro de referencia, donde nos dice, aquí está, ellos hablan de la cabeza. Una cabeza de aluminio no debe tener más desgaste de dos milésimas. Ahora, ¿cómo se checa la planicie de la cabeza? Ahí está, miren. Yo ya hice ese video, voy a tratar de mostrarles otra vez, pero estas son las formas en cómo se pondría la regla para medir la planicie o el desgaste de lo que es la superficie, la distorsión, lo torcida que esté la cabeza. Esta es la forma que se hace y se hace de la igual manera en el bloque. No cambia, es lo mismo, se tiene que hacer lo mismo. Por eso se necesita una regla más grande que la que yo les acabo de mostrar, para que cubra todo lo que es la planicie, pero en este caso no la tenemos. Pero si nos sirve lo que vamos a utilizar. Entonces, básicamente aquí dice que la cabeza de aluminio no debe tener más de dos milésimas de distorsión. En lo que es el bloque, es básicamente casi lo mismo. Aunque, yo he leído en otros libros y voy a basarme en lo que dicen los dos libros. Este nos dice que, no debe tener más de dos milésimas. De hecho, acá arriba, dice, cabezas que tienen más de seis milésimas en motores de seis cilindros en línea, ya necesitan cepillada. O cuatro milésimas en motores de cuatro cilindros o cabezas de cuatro cilindros y motores de V8. Básicamente, amigos, si ponemos a fijarnos, lo lo principal sería que el bloque no debe de tener una distorsión más de tres milésimas de distorsión. Más de tres milésimas. La cabeza no debe de ser más de dos milésimas si es de aluminio o más de cuatro milésimas si es de fierro. Pero yo siempre lo aprendí a tres milésimas. Si hay alguien que ve mis videos que es tornero, que si es rectificador, me puede corregir si estoy mal. Pero yo siempre he dicho que tres milésimas sería la tolerancia. Ya sea en el bloque o ya sea en la cabeza de aluminio. Tres milésimas. Así lo aprendí yo, como les digo. El libro dice dos milésimas. Hay otros libros que dicen tres milésimas. Dependiendo de lo que digan los rectificadores, yo digo que son tres milésimas. Nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado esa medida. Ahora, para checar, pues vamos a poner o vamos a sacar la line que diga .003. Ahí está. Al utilizar esta line nosotros vamos a empezar a poner la regla de esta manera. Vamos a poner de esa manera. La vamos a poner de esta manera. La vamos a poner de esta manera. De esta manera. Más para acá. De esta manera aquí. Todo donde sienta el empaque. Y tenemos que medir con la line así como me están viendo. Incluso lo pueden hacer así también. Si tienen una regla más grande. Les voy a mostrar cómo se mide. Aquí ya tenemos lista la line que vamos a utilizar que es la de tres milésimas. Como se los digo. A mí nunca me ha fallado. Aquí estamos ya puesto, pues pusimos ahí la cámara deteniendo. A veces no se nos cae mientras que yo puedo mostrarles cómo poner la regla. Ponemos la regla así y revisamos con la line que no entre. Eso es importante. Aquí quiso entrar poquito pero no básicamente no entra. Esa es la primera medida. Medimos al otro lado que no entre la line no entra. medimos en el medio no entra. Ahora medimos aquí esta parte no entra igual acá no entra igual acá no entra no entra no entra no entra no entra no entra nada 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 medimos así no entra no entra no entra no entra medimos así no entra no entra no entra no entra de igual manera cruzada no entra 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 ahí amigos nos estamos dando cuenta de que puede ser que tenga un poquito de distorsión pero con una pulida queda cuando hablamos de una pulida agárrese un un bloque de madera que abarque todo lo que es la superficie y cómprense una lija una lija 180 no debe de ser muy rasposa porque le hacen zanja a la superficie una lija 180 y le hacen una lijada plana estable para que para que se elige pareja lo que es la superficie y lo poquito que esté estorcido se elimine y se va a eliminar de esa manera entonces ya se dieron cuenta que la laina de 3 milésimas no entra en ninguna parte eso quiere decir que no está más de 4 milésimas de desgaste y pasa la tolerancia ahora ustedes se preguntarán pues cala con la de 2 milésimas puede ser que en algunas partes quiera entrar la de 2 milésimas pero déjenme decirle que pues esta regla tampoco es que sea 100% plana tiene una tolerancia de 1 o 1.5 milésimas que esté en distorsión entonces por eso yo utilizo la de 3 milésimas porque le doy la tolerancia que pueda tener mal lo que es la regla las reglas tampoco son 100% perfectamente planas entonces hay que darles algo de tolerancia y de esa es la manera que se hace ahora se preguntarán ustedes pero como se hace en la cabeza es la misma manera amigos la misma manera que me vieron hacer aquí en lo que es el bloque del motor es la misma forma que se hace en la cabeza ahorita no tengo yo la cabeza de este motor porque la mandé cepillar la mandé cepillar porque supuestamente la habían reparado y pues nos encontramos con algunos algunas sorpresitas ahí a suerte del del dueño del auto el bloque pasa la tolerancia simplemente que hay que pulirlo y se va a resolver el problema pero esa es la manera que lo hacemos amigos de una manera correcta este video me lo habían pedido mucho porque yo hice el de como se hace en la cabeza de hecho voy a hacerlo de nuevo voy a hacer el video de nuevo ya sea mañana o pasado para que ustedes lo vean así que estén pendientes de él aunque ya he hecho otro pero vamos a volverlo a hacer entonces hasta pronto amigos y bendiciones para todos